El panadero con el pan Tempranito va y lo saca calientito en su canasta Pa' salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Diga si van pronto a salir Porque si no Para seguir